Quizás este valiente príncipe no sea tan valiente. Quizás sus heroicas aventuras no sean tan heroicas. Y quizás esta grandiosa promo no sea tan grandiosa. Ya, ya. Ivan Doe, a su servicio. Pero a nadie le importa. Las heroicas aventuras del valiente príncipe Ivan Doe. Por Max y Cartoon Network.